Ahorita venimos a Walmart a hacer algunas compras para poder ahorrar un poquito de dinero. Se ve muchísima gente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si no me conocían, yo soy Dani Godinez. Bienvenidos a mi canal. En mi canal les ayuda a futuros viajeros y amantes de Disney a planear su próximo viaje a Disney. Además de que soy agente de viajes Disney. Si quieres llevar conmigo tu viaje, te voy a dejar el link en la descripción. Ya habíamos venido a este Walmart un viaje paseado y nunca había visto tanta gente como ahorita. Nosotros dos venimos desde el hotel. Pedimos un Uber. El Uber nos costó 14 dólares. Estaba relativamente cerca. Eran como unos 15 minutos, pero nos tocó un poquito de tráfico. Por eso hicimos más tiempo. Y porque justamente la hora, 8 y media. Se nota que ahorita la gente está haciendo mucho súper. No sé si es porque salió de los parques, entonces se vino al súper. O porque salieron del trabajo y se vienen a comprar cosas para el súper, para su casa. Entonces, pues sí se ve bastante gente. Y vamos a comprar, ahorita estábamos pensando, vamos a comprar desayuno y snacks. Pero el desayuno es solamente de tres días que vamos a estar en este hotel Pop Century. Entonces les voy a enseñar lo que vamos a llevar. Vamos a comprar plátano y su costo es de 58 centavos la libra. ¿Cuánto es una libra? No lo sé. Miren, también se me antojaron estos Rice Krispies. ¡Qué rico! Y cuestan 5.98. Se ven muy buenos. Venimos a la sección del pan porque estábamos pensando que íbamos a desayunar sándwiches. Miren más bien la cantidad de dulces que hay. Hay de toda variedad. Yo quiero llevarme algunos que me puedan, como paquetes así individuales. 6.74. Bueno, no están tan baratos. Pero por eso están muchos. Sí, creo que me voy a llevar estos. Amo los Kit Kats y los Reese's. Ah, miren, también hay más Reese's acá. Pues sí, me llevaré este. Ya llegamos al pasillo de los cereales y los snacks. Yo creo que vamos a comprar algunas barritas. Miren, a ver, Memo va a comprar estas barritas que son de sus favoritas. Estas cuestan 3 dólares con 38 centavos. Yo creo que ya me voy a llevar otras. Uy, estas son muy ricas. De Peanut Butter. Creo que me voy a llevar. Estas también 3.38. Miren, estoy viendo que para las papas hay estas cajas. Ya como con una variedad grande. Pero son 18 bolsas. Así las quería individuales para llevarnos a los parques. Pero son muchas. Nosotros somos solo dos y no vamos a estar tantos días. Y también vamos a comprar al final papas. Como nos faltan snacks al lado, van a ser Pringles sabor originales. Cuestan... Ay, no veo su precio. Yo creo que... Pues yo creo que van a estar por ahí. Bueno, por ejemplo, otras Pringles de otro sabor. Cuestan 1.96. Y se nos antojaron estas unas que piquen. Porque nos gusta el picante. Ah, y estas cuestan 1.96. También vamos a comprar este jamón. Cuesta 3 dólares con 98 centavos. Y este va a ser justamente para los sándwiches. Es jamón de pavo. Marca Great Value que normalmente pues es económica. Del jamón les había enseñado otro gramaje. Más bien este costaba 6 dólares y cacho. Vamos a agarrar uno más pequeño que este sí era el valor que les dije. Y este tiene 255 gramos. Yo creo que para 3 días. Un sándwich por día por persona nos va a alcanzar. Y vamos a comprar este queso que costaba 3.38. La verdad nos costó mucho trabajo. No sé encontrar un queso que conozcamos. Nosotros normalmente compramos Oaxaca. Pero pues a ver qué tal está este. Y ya solo estamos buscando los Powerades o Gatorades. Yo creo que sí vamos a comprar. A pesar de que compramos el vaso que se rellena. También vamos a comprarlos pues porque luego no es suficiente. Solo con ese vaso que rellenemos. Miren aquí están los Gatorades. Por ejemplo estos que son 8. Cuestan 6 dólares con 48 centavos. Nosotros vamos a llevar estos. ¡Ay son un buen! Ahorita les digo cuánto cuestan estos. Nosotros vamos a llevar 12. Que cuestan así. Aquí un paquete de 12. Cuesta 6.98. Está bastante bien. Son chiquitos pero creo que está bastante bien. Ahorita estamos en la sección de bebés. Específicamente en las de pues sí muy bebés. Casi recién nacidos. Porque les voy a dar la noticia de si es niño o niña. En una foto en mi Instagram. En un reel ya veré qué haré. Pero sí quiero enseñar algo. Que enseñe que es niña. Miren estos zapatitos. Cuestan 6.50. Estaba viendo que había algo de Minnie Mouse. Esto. No sé si me encanta la verdad. Son 3. Cuesta 8.98. Una cosa muy importante que debes de traer. Y si no también te lo recomiendo. Si vienes al Walmart o a algún supermercado. A comprar tu super para ahorrar dinero. Es una batería portátil. Para cargar tu celular. Porque usando Disney Genie. Usando los mapas. Se te acaba la batería. Si también traes una cámara u otras cosas. También vale la pena cargarla. Yo por ejemplo esta cámara ya la tuve que cargar. A la mitad del día. Para que me alcanzara durante prácticamente todo el día. Miren. Una batería que justo es la que tenemos. Cuesta 40 dólares. Y tiene 7 cargas. A ver si les voy a enseñar. Miren. Esta es la que tenemos. Esta Juice On. Tiene 7 cargas. Wow. No sabemos que tenía tantas. Y cuesta 40 dólares. Yo solamente usamos una hoy. Porque no cargamos los celulares. Miren. También hay baterías de 2 cargas. De la misma marca. Pero estas cuestan prácticamente 11 dólares. Y hay baterías de 1 carga. También de la misma marca. Que cuestan 8 dólares. Hay de 3 cargas. Que cuestan 20 dólares. Bueno 21. Nunca había visto este juego de Netflix. No estás comprando una suscripción a Netflix. Es un juego de mesa. Sí. Como para alguna fiesta. Y cuesta 21 dólares con 92 centavos. Igual estaba viendo. Que hay este otro de Disney. Sidekicks. Time to kick it into hero mode. Cuesta 32 dólares. Prácticamente 33. Otra cosa que no te puedes perder. Si vienes a los Walmart. Es toda la mercancía que venden. Con licencia Disney. Es importante recalcar. Que no es exactamente lo mismo. Que vas a encontrar en los parques. Se nota que la calidad es un poco menor. Pero por lo mismo. Los precios son mucho menores. Si son de licencia Disney. Pero no de licencia parques Disney. Miren por ejemplo. Les voy a enseñar esto de acá. Miren. Si vienes en temporada de lluvia. Yo revisé el clima. No va a llover. No trajimos ponchos. Pero tampoco vamos a comprar. Puedes comprarte unos de estos ponchos. Y van a estar mucho más económicos. Que si lo compras en los parques. Quiero ver los precios. Pero no tienen. Por ejemplo. Esto si tiene. Dice que cuesta 5.97 dólares. Solamente es uno. Estos son dos. Seguramente por. Ah no. Es la parte de adelante. Y la parte de atrás. Ya entendí. Pero bueno. Hay muchos. Con diferentes diseños. Otra cosa que te ayudará. A mantenerte frío. En los parques. Van a ser estas. Las llenas de agua. Tiene un ventilador. Y te roza el agua. Entonces te sientes mucho más fresco con esto. No tienen precio. También botellas de agua. Con diferentes diseños. También hay cangureras. Miren. Esta se me hizo más tierna que las otras. Es como un moño de Minnie Mouse. Pero miren. Hay de Stitch. De Harry Potter. De Mickey. De Minnie. Y estas cuestan 11 dólares con 97 centavos. Si quieres cosas de Universal. Y bueno. De Harry Potter en específico. Miren. También venden acá. Tazas. En 15 dólares. Esta otra taza. En 9 dólares. Ropa y playeras de Harry Potter. Muy similares. La verdad. A las que venden en los parques. Tal vez no la misma calidad. Pero similares. Y de aquí. Estaba viendo que también venden de los Minions. Playeras. Como toallas. Como termos. Vasos. Lentes. De Minions. Y también impermeables. Venden también peluches. A ver. ¿Qué tal la calidad? No se siente muy mal. He sentido calidades peores. Pero tampoco es la mejor. Quiero ver sus precios. Pero sí que así no tienen precio. Ah. Miren. 15 dólares. Con 15 centavos. Ah no. 15 dólares. Nada más. Aquí hay otros peluches. Estos cuestan 12 dólares. Miren. También hay pijamas. Esta cuesta 20 dólares. Son como camisones. Este también. Y hay diseños diferentes. La vez pasada también me tocó ver que había orejitas. Pero igual me tocó ver así. Una orejita. Y nunca las encontré. Así que no supo su precio. Pero bueno. Podemos ver que también aquí venden algunos diseños de orejitas. No son los mismos que los parques. Sí se ve la calidad un poco diferente. Pero bueno. También seguramente va a ser una opción mucho más económica. Si te gusta coleccionar pins. También hay pins. De diferentes diseños. Miren este. Y la mayoría cuesta 5 dólares. Miren. También hay llaveros. Estos son de plástico. Me imagino que hayan de haber otros de metal. Y estos cuestan 3 dólares. Igual hay mucha variedad. Miren este del nombre de Minnie. Está muy bonito. Ya encontré las orejitas. Miren. Está este diseño clásico con moño rojo. El mismo en un moño rosa. Las que les enseñé con puntitos. Y ya. Esos son todos. Y con puntitos. Pero con moño rosa. Y cuestan 10 dólares. Y mucho más baratos que en los parques. Miren esta cantidad de tazas. Ay. Siempre me asusta esa alarma. Miren la cantidad de tazas que hay. Es un pasillo completo. Las tazas también se nota que no son igual a la de los parques. Es como una taza básica. Como sin ninguna forma en específico. Le ponen un Mickey o una Minnie. O algún personaje de Disney. Como este que es de Stitch. Bueno esta la forma sí es un poco diferente. Como más ancha. Están entre 10 y 11 dólares. Miren. Este me gustó mucho. Es de Stitch. Haciendo diferentes actividades en la playa. Y la taza dice que es de Hawái. Miren acá se ve mejor. Este me gustó bastante. Miren. Por lo que ve este pasillo es de Marvel. Venden varias cosas de Marvel. También un poco de Star Wars. Y miren las playeras. Spider-Man. Hulk. En general de Marvel. Y dice Florida. Miren estas cuestan 15 dólares. Capitán América. Spider-Man. Y aquí atrás. Ah miren aquí hay unas de Mickey Mouse. Otra de Mickey Mouse. Esa me gustó. Esta se ve bonita. Con una M y adentro de la M Mickey Mouse. Y aquí están las de Star Wars. Baby Yoda. Miren esta me encantó. Que dice Can't wait to meet Mickey Mouse. No puedo esperar para conocer a Mickey Mouse. Y cuesta 15 dólares. Este fue nuestro carrito. Con las papas. El jamón. Los Gatorades. Al final escogí estos. Como que lo que era de Disney. No me encantaba. Terminé escogiendo estos calcetines. Pan. Los Rice Krispies. Dos barritas. Chocolates. Queso. Y plátanos. Ya vamos regresando del hotel. Pero acuérdense. Que cuando hagan el súper. Van a tener que. Cargar las bolsas. Al cuarto. Lo bueno es que el nuestro. Está relativamente cerca de los Ubers. El Uber estaba allá. Y nos deja justo. Y nosotros estamos aquí. Luego luego en los 50. En este. En estos edificios. Pero en el de hasta el fondo. Pero bueno. No es tanto. Aquí traemos las cosas. Ay. Me cansé de subirlas así. Son las 10. 10 de la noche. Al súper nos fuimos que como a las 8. Llegamos como 8 y media. Sí. Nos fuimos como a las 8 y poquito. Llegamos como a las 8 y media. Entonces. Pues sí. Subimos como hora y media en el súper. Más o menos. Y ya vamos al cuarto. Ya regresamos a la habitación. Y aquí están nuestras compras. Memo ya las está poniendo. Bueno. Las que son del refri. Las está poniendo en el refri. Y el total de lo que gastamos en el súper. Fue de. Ay. Estoy muy dormida. El total de el súper. Fue de 59 dólares. Ya con impuestos. La verdad. Sí salió mucho más económico. Por ejemplo. Los Gatorades. A ver cuánto costaron. Los Gatorades costaron 7 dólares. Y en los parques. Uno. Sí un poquito más grande. Esos son pequeños. Uno te costará. No sé. Unos 4 dólares. Tal vez unos 5. Entonces. Pues sí. Prácticamente lo que nos cuesta uno. Nos costó. Nos costaron 12. Entonces. Pues sí. Vale la pena. Esto es lo que compramos. Como les platiqué. Es para desayunar. Nos vamos a ahorrar bastante dinero en los desayunos. Y también van a ser snacks para los parques. Que también nos vamos a ahorrar dinero en eso. La comida y la cena. Tal vez sí las vamos a. Bueno la comida sí la vamos a ir en los parques. La cena. Pues también. Bueno. O en los parques o en el hotel. Dependiendo. ¿No? Qué tanto nos cansamos. Y a qué hora terminamos. Y también. Les voy a dejar aquí abajo. La dirección de el Walmart. Estuvo como un. Sí estuvo relativamente cerca. Ah. Y de regreso. Nos costó 12 dólares. No hubo tanto tráfico. A diferencia de ida. Si nos tocó mucho más tráfico de ida. Y nos dimos cuenta. Que justo. Un poquito antes. Nos decía que el Uber nos iba a costar 10 dólares. Pero yo creo que justamente cuando salimos era el momento del tráfico. Por eso subió a 14. Y bueno. Ahorita de regreso fueron 12. Entonces bueno. Este fue nuestro viaje a Walmart. Muchísimas gracias por ver el video. Sí ya vi. Y es este Walmart al que fuimos. Es uno que está más cercano a Animal Kingdom. Y a los hoteles All Star. Entonces bueno. Muchísimas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Les haya servido. Sí vale la pena para ahorrar. Pero pues si tienes que tener un. Una noche. O una tarde. Libre. Para poder hacerlo. Gastarás en los Ubers. Pero bueno. Si lo haces como para todos los desayunos. Más snacks. Sí vas a ahorrar dinero. Muchísimas gracias. Si les gustó el video. Déjenle un like. Recuerden que tengo Instagram. Y Facebook. Si quieren reservar su viaje conmigo. Lo pueden hacer. Porque soy agente de viaje. Certificada por Disney Universal. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye.